Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia, no os lo vais a creer Pero se han anunciado y es yo creo que una de las primeras veces en la historia de los videojuegos Que se anuncian dos juegos confirmados para una consola que todavía no ha sido ni anunciada Atentos porque estos son los dos primeros juegos anunciados oficialmente para Nintendo NX Dragon Quest X y Dragon Quest XI Como estáis escuchando estos son los dos primeros juegos confirmados para Nintendo NX Convirtiéndose así en los primeros juegos que van a llegar a la plataforma Ha sido durante la presentación en directo del nuevo Dragon Quest Se acaba de confirmar en el día de hoy que Dragon Quest X como el XI llegará a la Nintendo NX La plataforma de Nintendo de la que apenas tenemos datos, ambos títulos se convierten así en los primeros juegos de la consola Si tenemos en cuenta que la versión de Playstation 4 de Dragon Quest utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4 Podría significar que la nueva consola de Nintendo también será capaz de trabajar con el popular motor Siempre y cuando la versión de Dragon Quest XI para Nintendo NX no sea una completamente distinta a la de Playstation 4 Square Enix pretende que Dragon Quest XI llegue a las tiendas coincidiendo con el aniversario de la saga O sea, es decir, mayo de 2016 ¿Podría significar esto que Nintendo NX llegará al mercado a principios del año que viene? Habrá que esperar La verdad es que es sorprendente esto que os acabo de comentar Pero es la realidad Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Comentad y nos vemos en la siguiente Chao